El 23 y el 27 de octubre se inicia la quinta etapa del pacto fiscal, que es la que va a discutir lo que a nosotros nos interesa, que es la asignación de los recursos, la redistribución de los recursos. Es un tema fundamental en el que ya tenemos además una propuesta, la hemos hecho conocer el día de ayer en La Paz. Nosotros estamos planteando que el nivel central administre el 50% de los recursos de coparticipación, que el otro 50% lo administren las entidades territoriales autónomas, que los gobiernos municipales incrementen su participación de 20 a 27%, que las universidades reciban el 7% y además estamos hablando de que los gobiernos municipales tengan la posibilidad de recibir cuanto menos el 15% de la coparticipación para que sus ingresos sean ingresos estables y no dependamos de los precios del petróleo, de las exportaciones del gas que se acaba, de la producción del gas que se acaba, de la exploración del gas que no se encuentra y de los problemas que hoy estamos viviendo en un departamento que solo depende de las regalías. ¿Cómo se refiere a esta propuesta? Vamos a reunirnos primero en el ámbito técnico y después en el ámbito ya político a nivel del Consejo. ¿Algún lo que regiere ese día de ayer, Santa Cruz, de Chabamba y Tarifa se han unido en este propósito? Hay varias propuestas, aquí hay un ánimo de trabajo y de concertación, no hay una decisión definitiva, pero quiero decir que estamos empeñados y que Tarifa tiene planteamientos que hacen de que todos ganen y creo que eso nos va a dar una ventaja a la hora de trabajar.